Quisiera que me dijera que él nunca en la vida ha pensado en un romance O vivir una aventura o experimentar lo que es tener un amante Quisiera que me dijera que él nunca en la vida ha pensado en un romance O vivir una aventura o experimentar lo que es tener un amante Se siente uno más dichoso y el corazón se acelera a cada instante Por vivir cosas nuevas o experimentar lo que es tener un amante A lo que tiene la mente, un poco débil, pero son cosas de la vida Quisiera que él me dijera por casualidad lo que es tener un amante O que vivió la aventura o experimentar lo que nunca había hecho antes Y hace que te sientas vivo y el corazón se acelera a cada instante Porque al vivir cosas nuevas, sentir tocarte lo que es tener un amante Y hace que te sientas vivo y el corazón se acelera a cada instante Y salir de la rutina o conocer lo que era ser un amante Y salir de la rutina o conocer lo que era ser un amante